Bueno Julio, muchas gracias, a esta hora vamos a conversar con el pastor evangélico don Elzu Quinteros quien tiene una denuncia y justamente está pasando por un grado de impotencia justamente que fue víctima de la delincuencia en estos últimos días, cuéntenos pastor Sí, eso fue, yo creo que el martes en la noche, porque yo vine a salir anoche, pero los niños me dijeron que había sido antes, en martes Entonces, claro, ya es tercera vez que me entran a la iglesia a robar Entonces, esta vez sellaron pocas cosas, sellaron más o menos unos 500 mil pesos en valor Pero la otra vez sellaron más de 2 millones de pesos O sea, sumamos una buena cantidad en todo caso en pérdida Claro, y después se robaron unas guitarras también ahí, ya por menos Pastor, ¿por dónde ingresaron estas personas? ¿Rompieron algo para poder ingresar? No, subieron por el portón del lado, que hay gente, hay tres familias ahí Saltaron el portón y se entraron por la puerta de escape de la iglesia Seguramente estaba con llave, dejaron sin llave los niños Y estaba sin llave la puerta, entraron y sacaron solamente esas tres cosas Ahí hay más amplificador, hay una mesa grande, hay bafles, hay de todo Seguramente necesitaban más personas para poder sacar todas las cosas, por eso se llegaron a lo menor, lo más liviano Yo sé que son dos, dos personas, entonces esas dos personas son las que esa noche hicieron arrastrar más o menos Entraron a mi casa también, también robaron un acordeón y una televisión Y luego entraron más abajo también, en nuestra casa, ahí los pillaron, llevaron a Carabineros y murieron Oiga Pastor, ¿usted tiene algún medida, una medida de seguridad para evitar justamente estos, por ejemplo, alarmas? No, no hay ninguna, no hay ninguna, vamos a colocarse con la lluvia de Dios Pero por el momento no tenemos nada, solamente la seguridad de las puertas, bien aseguradas por dentro Pero en este caso son tan ríos, tan livianos que parecen gatos Se usan por cualquier parte y entran y buscan la medida ¿Están por la denuncia ya, Pastor? Sí, en investigación ¿Con la esperanza, lógicamente, de recuperar las especies? Va a ser difícil, pero por lo menos hay precaución en este sentido, sí, eso es lo más importante Entonces, de que se recomienda la cosa, muy difícil, difícil Imagina que esto lo tiene indignado también, ¿eh? No tanto, pero es que son cosas de gente que son pobres también No son gente millonaria, porque si hubiera un templo lleno de muchas cosas Son gente pobre, la que va es gente pobre y les cuesta tener su instrumento, comprarlo, cuesta mucho Entonces, dedicar unos 200 mil pesos a comprar un instrumento no es fácil Claro O sea, tienes que trabajar bastante para poder recuperar todas esas cosas Claro que sí, pues, el bajo era de la iglesia Con todo el equipo, pero el amplificador quedó ahí Llegaron los más livianos, como son dos cabros jóvenes ¿Ustedes ya mantienen sospechas, como ven, si son dos personas? Miren, no tantas sospechas, pero los han dicho que vieron algo Y todas esas cosas, pero eso son rumores nomás Cuando uno se asegura es cuando ya tiene la seguridad de la persona Ahora en este momento no hay nada Perfecto, Pastor, muchas gracias Gracias a ustedes, gracias Perfecto, el Pastor entonces de la iglesia evangélica Ubicada en el sector sur de la comuna de acá de la ciudad de Melipía Específicamente en el radio urbano Ha querido plasmar justamente a través de cable de noticias La molestia, el desagrado y el rechazo, lógicamente, a delincuentes Que prácticamente ya no están respetando absolutamente nada Como en este caso, que ingresaron justamente a este templo evangélico Acá en nuestra ciudad, llevándose algunos instrumentos musicales Que lógicamente van a tener que trabajar mucho para poder recuperarlos Y lógicamente es un trabajo de largo aliento Con este contacto con el Pastor, que ha sido muy gentil de poder conversar con nosotros Terminamos este contacto entonces y usted siga junto a Cable Noticias